Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy te traigo un video muy interesante porque vamos a poner a prueba dos colecciones de Acqua di Parma. Lo que era la colección antigua o Single Ingredients, esta presentación café. Y la nueva colección que se llama Signature of the Sun, que ahora viene en una presentación negra. Yo sé que hay mucho dite y direte de que si cambiaron las fórmulas, que si el performance y varias cosas. La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de hacer la prueba. Así que pues ahorita tuve chance de conseguir el nuevo Leather y todavía tengo obviamente mi Leather anterior. Entonces pues ¿por qué no lo ponemos a prueba? De las colecciones comerciales que más me gustan, yo pienso que es esta colección de Single Ingredients. O ahora se llama Signature of the Sun, de Acqua di Parma. Sobre todo Oud, Leather, Ambra, Mirra. Y bueno, a lo largo del tiempo han salido varios, desgraciadamente sí se han ido descontinuando. Y yo no entiendo por qué, porque por ejemplo, Ébano o Mirra, ¡guau! Era una delicia. De hecho te invito a que veas un video que hice, ¿qué habrá sido? Yo creo que hace dos años, en donde hablo de toda la colección. Y bueno, ahorita tuve la oportunidad de conseguir una botella de la nueva presentación. Esta presentación que ahora se llama Signature of the Sun, que el color es negro. Y pues lo que me interesaba es ponerlo a prueba y obviamente aprovechar el video para hablar del perfume que es Leather. Entonces, pues bueno, sin más, tenemos aquí mi Leather antiguo. Yo pienso que este ha de ser, no sé, como del 2016. Este perfume en particular salió en 2014. Toda la colección Signature, más bien, perdónenme, colección Single Ingredients es de François Demachie. Y a pesar de que ahorita François Demachie ya no está en el LMH, bueno, de todos modos, todas estas siguen firmadas por él. Y tengo entendido que los Signature of the Sun, igual. Entonces, esta es la versión antigua y aquí tengo, pues esta versión nueva. ¿Qué pasa con este perfume? Igual esto es muy particular posiblemente para México. Ya algunos de ustedes que vivan en otros lados me dirán. Tengo entendido que a México solo llegaron algunas cuantas botellas de esta Leather y una vez que se acaben, se acaban. Tengo entendido que en Europa se sigue vendiendo y se va a seguir vendiendo y tal, pero en México no. No entiendo por qué habrán hecho eso, quién sabe. Pero bueno, pues vamos a darle prueba a esto y obviamente vamos a empezar primero hablando de lo que es la composición Leather. A ver, todo lo que es la colección Single Ingredients, la base era tratar de agarrar una colonia, que obviamente era lo que se dedica a hacer Acqua di Parma, y ponerle un ingrediente, pues la verdad es que pesado, fuerte, que normalmente no ves en una colonia, como por ejemplo el oud, obviamente un cuero, la mirra, el ébano, también había uno de musgo de roble que se llamaba Kercha, en fin, hay varios. ¿Y qué sucede con este perfume? A mí este perfume, para serte franco, me encanta porque es una versión de cuero fresca. La verdad es que no tengo muchos perfumes que podría darle ese adjetivo. Cuando pones un perfume de cuero, pues normalmente te lleva a este tema de chamarra, chamarra de negra, ¿no? Puede ser café, pero sí en un tema más vestidor, en un tema más otoño, en un tema más así, ¿no? Algo que podrías decir, oye, me lo voy a poner para ir a Acapulco, ¿no? Y pues si tuvieras o quisieras usar un perfume de cuero en Acapulco, creo que el único que podrías usar sería este. Y señores, es que, sí, no, qué bruto, qué bruto, qué delicia, qué delicia. Digo, yo creo que todos ustedes ya lo han probado. Esta es una composición que abre con una nota, como te digo, con este ADN o este acorde de colonias, así me permiten, ¿no? Va a tener naranja, va a tener limón, va a tener petigrán. Tiene un tema floral de rosa, pero aquí es donde entra esta parte de cuero, que tiene, pues obviamente el cuero, tiene cedro y tiene tomillo. Y tiene frutos rojos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay algo, pues muy particular y seguramente conforme te estoy diciendo los ingredientes, ya te brincaron algunas cosas y dijiste, oye, Toscan Leather. Pues es que sí, el problema es que una composición de cuero que venga con frutos rojos, con tomillo, pues te tiene que brincar directito a lo que hizo Tom Ford con Toscan Leather. Y es cierto, sí, sí lo encuentro similar, pero aquí viene acompañado de esta otra parte del petigrán, de la naranja, del limón. Dice la rosa, honestamente yo no lo siento así, como tanto nada más le da igual y acentúa este tema más floral en la composición. Y a lo que resulta este perfume, es un perfume delicioso, porque es un perfume, piénsalo como si fuera la versión de verano, la versión de primavera-verano de Toscan Leather. He visto por ahí algunos que lo comparan con hombre leather, hijo cabrón, muévanse la nariz, no, es Toscan Leather. ¿Por qué? Porque hombre leather sí se va hacia un tema un poquito más rudo, un tema un poquito más cálido. Aquí tenemos que mantener lo que yo siempre cuando hablo de Toscan Leather digo, que me huele como a pasto seco. Bueno, aquí vas a tener ese pasto seco, que es el tomillo, hijo, no, no, de verdad es una, es una maldita joya. Obviamente yo no he probado nada de esta colección negra y ahorita parte principal de este video, pues es que lo probemos y veamos si detectamos algunas diferencias o no. Yo me metí a Fragrántica y, bueno, ellos manejan la misma descripción de notas. Pero bueno, ya sabemos que eso y la carabina de Ambrosio, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, pues si les parece vamos a poner a prueba este perfume. Pero bueno, digo, mientras vamos a seguir hablando obviamente de hacia dónde va este perfume y el performance. Porque en este caso, performance increíble. De verdad es que yo siento que, bueno, no podría ser un poco más fuerte, porque si no entonces pierde el propósito, ¿dónde lo podrías usar? Si fuera más fuerte, para eso comprate Toscan Leather, que sí te vas a poder poner más. O en su momento, la Yucca One, ¿no? De Rasasi. O sea, para donde estarías utilizando este perfume, creo que queda increíble. Pero bueno, vamos a ver. En cuestión de la botella, bueno, la diferencia es que este sí dice Colonia y tiene esta concentración extraña que se llama Eau de Colón Concentré. Esa es manera rimbombante de decir que era, pues, un eau de toilette, un eau de parfum. Vete tú a saber, recordemos que para mucha gente, sobre todo gente mayor, que es el target de esta marca, siguen acostumbrados a que no importa si es perfume. Todo es Colonia, ¿va? Porque los hombres utilizan Colonia o Aftershave, el perfume es de mujer. Entonces, muchas marcas vas a encontrar que siguen con este tema de manejarlo como Colonia. Aquí ya no dice nada. Ahora, sin embargo, en la parte de abajo, este sí dice que es un eau de parfum. Que ahorita, además, está de súper moda, que ya todo diga eau de parfum o extracto de perfume. Pero bueno, vamos a ver. Esto, si les parece, lo ponemos de lado. Y pues bueno, yo esperaría que no haya cambio. Espero, porque, digo, de esta botella todavía tengo bastante. Pero cuando se acabe, pues sí habría ahí algún temita, ¿no? Entonces, vamos a ver. Atomizador de bote pronto está increíble, ¿eh? A ver. Pues de lo que me llega, huele muy parecido. Ah, caray. Ok. Atención. Esta botella tiene bastantes años. Esta es nueva. Aquí sentí... Estoy hablando de dos segundos. No lo he vuelto a oler, ¿eh? Aquí sentí un poquito más floral, más neroli. Sí, aquí lo siento un poco más ahumado, un poco más barbacoa. Este uso del cuero, como lo pudiéramos encontrar en su hermano, que es el spice, wooden spice. Que, por cierto, si no has probado ese perfume, necesitas hacerlo. Y si quieres revisar mi opinión de ese perfume, te lo voy a dejar de ese lado. Vale mucho, mucho la pena. Pero a ver, en este caso... No, no. Ok. Sí, sí hay diferencia, ¿eh? En este caso es un perfume mucho más colonia. Y el cuero, Toscan Leather, como le quieras llamar, está aquí abajito. En este hay un cambio. Siento esta parte ahumada que no lo tienen en este. Entonces, ya de ahí hay un cambio. Sí, obviamente se siente la colonia atrás y se siente este tema de Toscan Leather, sí. Pero principal diferencia, yo podría pensar que es esta incorporación de algo un poco más ahumado. Un cuero un poquito más juvenil. Buenísimo. Sí, sí, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Así como que dijeras, oye, abismalmente... Nah, la neta es que si tienes esta o tienes esta, no tienes mayor problema. Yo que conozco muy bien esta composición a través de los años, te trae mucha remembranza. Pienso que esta me huele un poco más madura, un poquito más apegado a la parte o a la herencia de Acqua di Parma. No, a un tema, sí, de alguien como de 35 años, huele un poquito más madura. Esta la siento como tratando de jalar un segmento un poco más de gente que, por ejemplo, utiliza hombre leather. Y no porque huela a hombre leather, pero esa analogía siempre me gusta hacerla, ¿no? Yo pienso que la gente... Si te gusta Toscan Leather, seguramente te va a gustar hombre leather. Ojo, si te gusta hombre leather, no necesariamente te va a gustar Toscan Leather. Y esto es porque Toscan Leather para mí es mucho más madura, ¿va? Mucho más fuerte, más elegante. Y la gente que utiliza hombre leather siento que es un segmento un poco más joven. Buscas el cuero, buscas ser el bad boy, pero no quieres este tema maduro, elegante. Entonces, como estando ya en esta posición de poder usar Toscan Leather, puedes usar hombre leather. Viceversa, digo, no es de que no se pueda, pero yo no encuentro mucha gente que, si te gusta este, no les gusta el de acá. Bueno, aquí pensaría un poquito lo mismo. No tan marcado, no tan marcado. Está buenísimo. Digo, la verdad es que está buenísimo. Mucho más floral este. Ok, ahora, digo, creo que lo único que nos queda por hacer en este video sería, si les parece, me voy a poner, yo pienso que en el brazo izquierdo. En el brazo izquierdo, acuérdense que esto es un tema de espejo, pero bueno, aquí está el reloj. Me voy a poner el Acqua di Parma Leather, el antiguo, o la colonia concentrada, bla, bla, bla. Y en el derecho me voy a poner el nuevo perfume. Vamos a utilizarlo el día de hoy, ¿no? Y vamos a regresar en un ratito a ver si te digo si veo alguna diferencia ya en piel, en evolución. Y sobre todo, no sé, pensando en dos, tres horas, oye, pegas la nariz a la misma distancia, ¿huelen igual? Porque ese creo que es el tema más importante. Yo creo que todos ustedes van a estar diciendo que, oye, por un 2%, 3% de diferencia me vale goma. Performance. Bueno, veamos cómo está ese performance. Entonces, pues si les parece, a ver, vamos a aplicarnos. Vamos, ya saben, aquí por disparos no paramos. Entonces, vamos a picarle bien, para que no haya ahí tema. Inclusive, a ver, algo en ropa. Ya saben que no me gusta hacerlo, pero para que sin piel, que sin ropa, que toda esta madre. Bueno, vamos a ver. Hijo, qué delicia de perfume. Sí, sí, ok. Bueno, mhm. Ok, dijimos que acá otros. Y bueno, pues, ¿por qué no? A ver, de este lado me voy a poner este. Y de este lado me voy a poner este. Pues sí, ya, pues lo usemos del perfume de hoy, ¿no? Ok, ahí estamos. Pues, aquí ya no me queda más que decirles. Pues vamos a esperarnos un par de horitas y regreso con ustedes con alguna actualización. Entonces, pues bueno, ahorita nos vemos. Señores, ya me estaba parando yo muy campante. Y no, acuérdense que creo que sí hay que hacer la prueba en piel. A ver, me los acabo de poner ahoritita. Vamos a checar. Ok, este es el antiguo. Sí, comparto lo mismo que digo con el blotter. En la piel lo siento más ahumado. Poquito más ahumado. No te creas qué gran cosa. Es esa pequeña diferencia, ¿eh? Más colonia, un poquito más maduro. Pues quisiera decirles algo, ¿eh? Está muy buena. Está muy buena. Creo que esta hace más alusión al tema de la palabra leather. Y eso por ahí me va a gustar más. Pero bueno, nada más era para que luego no me dijeran. ¡Ay, no! No, no te lo probaste bien. Vamos a ver. En fin, ahorita entonces ahora sí nos vemos. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Pues ya ayer no me dio tiempo de hacer esta actualización. Pero bueno, la traigo el día de hoy. Y les tengo una buena y una mala noticia. Empezando con la mala noticia es... Posiblemente yo me acordaba de un mejor performance pues de toda la colección, ¿eh? Porque en este caso, tanto el nuevo como el viejo, para mí, que yo ya no soy referencia, pues sí, sí le hace falta galleta, le hace falta un poquito más. Igual, y vieron que me apliqué bastante bien, ¿no? Pero sí siento que empiezan a quedar un poquito abajo. Ahora, este por un lado lo hace perfecto, yo creo que para oficina o para la gente normal que tampoco le gusta estar proyectando como me hace a mí. Ahora, la buena noticia. Pues, señores, ¿qué creen? En piel, el nuevo perfume tuvo un mucho mejor desempeño que el viejo. No estamos hablando de millones de kilómetros de diferencia, no, pero sí se sentía un poco más fuerte y yo creo que tiene que ver con este tema del humo agregado. Ahora, de todo lo que estamos platicando, estamos hablando de nimiedades. Es decir, no son cambios o diferencias que vas a ver de más del 20 por... No, yo creo que estamos hablando de un 3, 5% de diferencia entre ambas. Lo mismo tanto en el aroma como en el performance. Entonces, pues, señores, yo creo que como composición es una delicia de perfume. En el lado bueno es, si no llegaste a tener la versión antigua, esta versión café y solamente puedes tener la negra, pues, bueno, no vas a tener ningún problema de que te hayas perdido de algo que no vayas a encontrar. No, no tienes ningún problema. Inclusive vas a tener un poquito mejor performance. Entonces, pues, señores, eso vendría siendo mi resumen o mi comparativa de estos dos perfumes. La verdad es que me encanta como composición. Repito, igual y posiblemente yo ya estoy más acostumbrado a perfumes un poquito más densos, un poquito más fuertes, pero yo creo que para toda la mayoría creo que pueden quedar muy bien. Acuérdense que si quieren probar estos perfumes o cualquier otro de los que tengo en la colección, métete a mi proyecto de Dickens donde los vas a conocer. Y acuérdate que en México tenemos la distribución de nueve marcas, pues, de manera exclusiva. Y cada vez estamos trabajando por traer más. ¿Para qué? Para justamente acercarte a este viaje olfativo y que, bueno, podamos eventualmente sin tener que decir ¡Oye, tengo que ir a Europa para conseguirlo! No, vamos a trabajar en eso. Entonces, señores, pues me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos después.